¿Qué es la generación que aplastó el botón y volvió a reiniciar Durango? Durango va a ser potencia económica en pocos años. Nosotros tenemos que garantizarle a los maestros que tengan herramientas que puedan tener la capacitación necesaria para que puedan enseñar a unos niños y a unos jóvenes que son completamente distintos y que aprenden distinto a como aprendimos nosotros. Este año le vamos a invertir 500 millones de pesos a diferentes escuelas en infraestructura. 500 millones no es cualquier cosa para poder empezar a rehabilitar las escuelas y vamos a tocar los 39 municipios. Quedamos que íbamos a regresar los uniformes y los útiles escolares y ya regresaron de manera gratuita y nunca más se van a volver a quitar. Y viene una buena época para Durango. Hay muchos pendientes que heredamos con los maestros que de esos problemas que son muy grandes pero que los tenemos que solucionar. Antes de que yo termine, el gobernador tiene que quedar completamente solucionado todo. Antes de que ustedes terminen sus gestiones para que podamos empezar una nueva etapa y que jamás vuelva a suceder. Saludo con especial afecto y gran reconocimiento a las y a los docentes quienes hoy son homenajeados en este gran día y en este emblemático espacio al cumplir 30, 40 o 50 años de servicio. Un aplauso para todas y para todos ellos. Creo que bien lo merecen. Reconocerles a todos y cada uno de ustedes una sola cosa. El trabajo que han demostrado, las mentes que han cambiado, las horas de trabajo que han invertido de manera extraescolar. Reconocer la labor del señor gobernador. Yo estoy convencido de que usted nos ha ofertado esa estabilidad que merecíamos los trabajadores de la educación de la sección 44. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias por ese empuje, por esa decisión.